La duda La duda Quieres dar Cuando los límites Son impuestos La duda Quieres dar Cuando La broma Ya no encuentras solución Puedes pedir Ayuda Puedes crearla También Puedes seguir O abandonar La duda Es frustración Mientras Se ve una batalla Sin amor La duda La duda Es redición Cuando Lo creado Le pertenece a otro Puedes elegirte Una vez más Pueden Pueden Corromperte Y lanzarte Una vez más Pueden 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 La ¿Verdad? Pueden Un Es la Es la parte del abismo que nos deja ver Es la opción más sana, la que nos deja ver Música Prancel Es la parte del abismo que nos deja ver Es la opción más sana, la que transforma los complejos en ideas Como placer Es la parte del abismo que nos deja ver Es la parte del abismo que nos deja ver Música 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 Dejo Sol Música 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 Música